El riesgo que asumió Yolanda Díaz como vicepresidenta del Gobierno con esa fotografía fue elevado y solo podremos saber con el paso del tiempo si fue una buena o una mala idea. Si esa fotografía sirve para contribuir a escenarios de estabilidad para pasar pantalla, que es lo que yo creo que realmente merece España, por lo tanto todavía no sabemos si esa fotografía habrá sido una temeridad o habrá sido un acto de valentía. Quien tenga la capacidad de entender mejor la diversidad de España estará en mejores condiciones para poder liderar España. Si el Partido Popular piensa en el medio y en el largo plazo, si el Partido Popular piensa que no puede estar condicionada a su posibilidad de gobernar solo a la capacidad que tenga de pactar con Vox, debe abrirse a otros escenarios. Pero digo más, que Junts y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo y que eso le salga bien, que se puedan normalizar esas relaciones, al Partido Popular en el medio plazo le interesa y le interesa porque le facilita poder pactar con normalidad de nuevo con el nacionalismo. Hay que aprender a diferenciar la necesidad que hay de que haya pactos transversales a la necesidad que hay, que de hecho legitima el funcionamiento de las democracias, a que haya alternancia política. Un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para gobernar es malo desde la lógica en la cual no contribuye a esa sensación y posibilidad de alternancia y por tanto genera frustraciones en el proceso y por tanto contribuye también a la aparición de extremos en el tablero de juego. Desde que tengo uso de razón, cada vez que el Partido Socialista aborda cualquier tema territorial, la reacción es que se rompe España. Yo llevo veintipico años escuchando exactamente lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la unidad de España? Cuando hablamos de la unidad de España deberíamos hablar, en mi opinión, de la capacidad de compartir un proyecto, de la capacidad de que la mayoría de los ciudadanos en todas las distintas comunidades deseen formar parte de ese proyecto porque consideran que articulado de esa manera se da respuesta a sus necesidades, preocupaciones, a su día a día. Lo otro es un debate esencialista. Yo me niego como ciudadano a estar 20 años más, 40 años más, anclados en el 2017. España necesita pasar página, no los catalanes, no los independentistas, España necesita hacerlo. Las democracias siempre habían partido un precepto, que es que todos los ciudadanos participamos del proceso, pero porque todos los ciudadanos tenemos una información perfecta en el proceso de toma de decisiones. Claro, eso cada vez es menos cierto. El periodismo requiere de un estudio de los temas, el periodismo requiere de contrastar la información. Por lo tanto, yo creo que es el momento de más periodismo. Yo creo que Núñez Feijóo debía intentarlo. No tiene sentido que, habiendo ganado las elecciones, tu primera reacción sea decir no lo voy a intentar. Tiene sentido que lo intenten. Yo creo que el Partido Popular, si no sale la investidura, que es lo previsible, lo que debe hacer es un Congreso, donde deben contrastarse cuáles son sus modelos ideales de sociedad, de economía y que el liderazgo de Feijóo tenga la legitimidad garantizada para que no sea objeto de cuestión permanente cada vez que tome una decisión.